Breves del espectáculo, Majo Aguilar hace fuertes confesiones de Ángel Aguilar y destapa cómo es Pepe con sus hijos. Hola, les comento que luego de la polémica que vivió Ángel Aguilar hace unos días, varias personas se preguntaron cómo reaccionó Pepe Aguilar ante dicha situación. Como sabemos, la familia Aguilar son personas muy conservadoras de sus vidas personales, casi nunca los vemos en polémicas, por lo que los rumores que rodearon a Ángel Aguilar hizo que muchos se preocuparan por la joven. Sin embargo, los mismos padres de Ángela dejaron ver lo unidos que son ante las circunstancias como lo que vivió la princesa de regional mexicano, pero ahora la que ha revelado cómo realmente es la familia Aguilar es la prima de Ángela, Majo Aguilar. Majo aseguró que no comparte la mentalidad conservadora de su familia y expresó sentirse distinta a los demás integrantes de la dinastía Aguilar, ya que siempre ha tenido un pensamiento más liberal que el resto de sus familiares, por lo que se la ha visto como la oveja negra. En una entrevista con Venga la Alegría, la famosa mencionó que sus padres tienen una postura conservadora e incluso la cuestionan sobre las imágenes que ha llegado a subir a su cuenta de Instagram. Mira, como he hecho las cosas con respeto, yo creo que hay una cosa importante. Si haces las cosas por molestar, te va a salir mal. Pero como yo era yo y siempre fue así y no era por molestar y siempre traté de hacerlo con mucho respeto, en mi caso dije, ok, en esto sí estoy con ustedes, pero en esto no. Como he hecho las cosas de verdad con respeto, yo creo que hay una cosa aquí muy importante. Si haces las cosas por molestar, pues te va a salir mal. Dijo Majo, también manifestó que su familia era muy tradicionalista, por lo que ha tenido que ser fuerte y así defender sus creencias. Es curioso porque ahí sí voy a hablar por los dos, tanto por mi tío como por mi papá. Es curioso porque son mentes muy cultas, porque han conocido mucho del mundo y también tienen esta parte de lo tradicional. Entonces, de repente es como, a ver, ¿cómo puede ser que seas tan abierto en estas cosas? Pero a mí me mencionó Majo. Tanto por mi tío, por mi papá. Es curioso porque son mentes muy cultas. Por otro lado, también ha mostrado descontento cuando es señalada por cosas que no le gustan a su familia, así lo contó. Mi mamá de repente sí lo hace, me dice, ¿otra ves tu foto en bikini? Y le digo, pues sí mamacita linda, a mí también me gusta enseñar mi cuerpo y no tiene nada de malo. Finalmente, la cantante aseguró que también ella sufrió los estragos de las reglas familiares en cuanto a los novios, pues a las mujeres no les permiten tener pretendientes hasta que cumplan 18 años. La verdad también grandecita, a mí me dijeron, hasta los 18 puedes tener novio. No estoy diciendo, ojo papás, que es lo correcto. No le hagan eso a sus hijas e hijos, dejen que experimenten. Claro que estaba saliendo, pero no les decía a mis papás, concluyó Majo. Y bien, ¿tú qué opinas de esto? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Lía, hasta el próximo video.